La traición de Marcelo Tinelli Su convicción de que los rumores, intrusos reveló la traición de Marcelo Tinelli a Morya Kazan Este martes en intrusos contaron algunos detalles de linterna que se armó entre Morya Kazan, Marcelo Tinelli y los productores de la ex Ideas del Sur por el Bailando por un Sueño 2018 Mira el video al final de la nota Adrián Payares señaló que, ayer Morya Kazan desde la pantalla de América contestó lo que muchos querían que conteste, aclarando su situación laboral y cuente su historia con Marcelo Tinelli Me sorprendió que haya dicho que Marcelo Tinelli no la quiere tanto Marina Calabro consideró que, está atada a otra cuestión, cuando dice el día que agarró el micrófono y lo salvó, y es un órgano sexual para él Dijo que molestó, como si se hubiese marcado una espina Silvina Escudero, invitada al programa, indicó que, dice que la información que diferentes panelistas dijeron salió de la entraña de la ex Ideas del Sur Yo hablé con ella antes del descargo, y en la charla me había hablado de su convicción de que los rumores en relación a que este año va a estar corrida del jurado vienen del riñón de la aflia, indicó Calabro Laura Ufala aseguró que Moria Kazan estaba afuera, deslizó Payares Y algo había dicho Ángel de Brito, agregó Calabro Daniel Ambrosino por su parte señaló que, Moria reclama respeto, buen trato Si tiene la decisión de que no esté más en el jurado, un llamado de Marcelo Tinelli diciéndole que no va a estar Marcela Tauro remarcó que, te pones la camiseta de un programa, no cobro Cuando te lastiman todo suma. Calabro agregó que, el chato Prada le dijo que eso no salía de la aflia A mí el chato me lo desmintió A mí el chato me lo desmintió A mí el chato me lo desmintió A mí el chato me lo desmintió